Pepe gasta un tercio de su sueldo en la hipoteca. Un cuarto en comida y un quinto en estudiar. ¿Cuánto se puede gastar en ocio de su sueldo de 1.000 euros? Un tercio de x más un cuarto de x más un quinto de x. ¿Tiene que ser menor o igual? No. A ver. Pero es que tiene que ser lo que le sobra. Lo que le sobra sería todo el dinero que tiene. X. X. Menos todo esto. Tiene que ser menor o igual que 1.000. No se puede gastar más de eso. ¿O no? No, no. Está mal. X que pone 1.000. ¿Qué es el sueldo que tiene? Digo. Entonces. Todo lo que se gasta tiene que ser menor o igual que 1.000. X más 333,3 periodos más 250 más 200 tiene que ser menor o igual que 1.000. El problema de este problema, de otros de estos, es expresarlo de forma correcta matemáticamente. No tanto saber cuánto es, porque saber cuánto es es fácil. 333,3 más 250 más 200 es 783,3 periodos. 1.000 menos 216,6 periodos. Ya está. Está bien, ¿no?